En lo que ya es una imagen muy recurrente en los últimos días en varios puntos del país, amigos y familiares de una menor desaparecida en Valle Dorado bloquearon la carretera Tepic-Puerto Vallarta exigiendo la inmediata intervención de las autoridades para dar con el paradero de la jovencita. Ante la incapacidad del gobierno en sus tres niveles para garantizar la seguridad de todos los mexicanos, la ciudadanía afectada comienza a mostrar un hartazgo contra los gobernantes que de manera cínica insisten en presumir que el problema de la inseguridad está resuelto. Por eso, cada vez es más frecuente ver a grupos organizados que en todo el país salen a la calle a protestar exigiendo resultados inmediatos, como ocurrió en Bahía de Bandera la semana pasada, donde finalmente la menor desaparecida regresó sana y salva con sus padres. Da gusto ver la forma en que finalmente la gente comienza a organizarse para exigir a sus políticos que se pongan a trabajar. Pero al mismo tiempo, es lamentable la forma en que nuestros funcionarios reaccionan ante este tipo de tragedias, mostrando su insensibilidad para solidarizarse con quienes por una u otra razón sufren la desaparición de un ser querido. Es el caso de la alcaldesa Mieta Villalbazo, quien al ser abordada por los padres de la menor desaparecida, simplemente respondió que el asunto no era de su competencia. Y tal vez no sea responsabilidad legal de la presidenta municipal la búsqueda y rescate de una menor desaparecida en su municipio, pero es su obligación moral encabezar la lucha de un grupo de ciudadanos para recuperar con vida a un familiar desaparecido. La actitud de la alcaldesa exhibe de manera lamentable su incapacidad para empatizar con el dolor de los ciudadanos a los que dice representar y muestra lo lejos que se encuentra de ser la líder de toda la sociedad de Bahía de Banderas, como ya lo demostró al dar la espalda a los habitantes de Nuevo Vallarta que se oponen con justa razón al cambio de nombre del fraccionamiento. Igualmente lamentable fue el comportamiento del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, quien durante su visita a Bahía de Banderas se negó a recibir a los padres de la menor desaparecida. Por fortuna las fiscalías de Nayarit y Jalisco trabajaron de manera eficiente dejando de lado las diferencias políticas de nuestros gobernantes, logrando excelentes resultados en el corto plazo que permitieron la reintegración de la jovencita a su núcleo familiar. Da gusto ver a nuestras corporaciones de procuración de justicia trabajando de manera coordinada sin importar los colores partidistas que representan, porque a fin de cuentas están obligados a gobernar para todos. Yo soy Luis Alberto Alcaraz y te agradezco el favor de tu atención. Nos vemos muy pronto en una siguiente opinión.